En septiembre del 2014 comenzaba la sexta temporada de Tenerife al Día, la tertulia. Uno de los programas más veteranos de la parrilla de Mírame Televisión y el de mayor éxito de audiencia hasta el momento. Durante los últimos 11 meses no hemos faltado a la cita con nuestros espectadores, cada lunes y miércoles, con el periodismo más comprometido, información en exclusiva y noticias en primicia. Nuestro equipo de tertulianos, moderados por el director de esta casa, Manuel Artiles, han puesto sobre la mesa los temas que nadie cuenta. A toda la amplia audiencia de Mírame Televisión, asunto judicial, no asunto delicado, gordo. Quizás lo más grave de todo esto llega cuando se empiezan a presentar las facturas. Juegan con las medias verdades, a intentar engañarnos. Me parece terrorífico esta denuncia. Si para poner almohadas en las habitaciones hay que hacer un plan especial, es que no tienen ni idea. Si hay que mover a Cristina Tavío, se mueve. Yo lo que no entiendo es cómo alguien que está orgulloso de su ciudad hace estas cosas, hace estas cochinadas. Yo no lo logro entender. Pero también han sido protagonistas de muchos momentos cuando creían que la cámara lo estaba grabando. Yo no sé cómo de los frikis y esos que están ahí fuera. Una cosa, claro. ¿Para qué te debes decir? Es que también. Es que también... ¿Quién iba a entrar? Una diputada que se despistó y los atrancó a todos ellos. Ah, choc, sí, tío. Esto no es indomable. Y la han seguido viendo después. Claro, no está conectado, Javi. Espera, mañana pasamos nombramiento. Ahora, 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 ya está. Nos hemos emocionado con la solidaridad del pueblo de Tenerife. Miles de personas se sumaron a la iniciativa Reyes para Todos y consiguió juguetes y regalos en Navidad para las familias canarias con más apuros. Trabajo. Trabajo para todos nuestros papás. Y también salud y compañía para nuestros mayores. Mucha compañía para que no se sienten solitos. Bueno, majestades, no les molesto más, que tienen mucho trabajo. Muchas felicidades y gracias. Y por favor, no le chibren a Marta, ni a Carlos, ni a Nuria, ni a los otros niños, que mi deseo era ver felices a sus padres. Es secreto, ¿vale? Qué bien lo hiciste, ¿eh? Gracias. Hola, Silvia. Hola. Qué bonita la carta que le envió Tenerife a los Reyes. Gracias. ¿Te han visto por la tele? Sí. ¿Te lo han dicho? Oye, que te vi por la tele ahí en la recogida de juguetes. Sí. Nuestro plató ha acogido la visita de decenas de colectivos que han utilizado este medio para hacer pública su denuncia. Y también hemos recogido historias tan duras como la de Miguel, un vecino de Tinzer con síndrome de diógenes que tras salir en este canal de televisión consiguió que las autoridades se hicieran cargo de su caso. Estas son las imágenes de auténtico impacto que un equipo de Mírame Televisión ha encontrado hoy en la casa de un hombre de 56 años en la capital tinerfeña. Y nos van a permitir que no podamos seguir grabando porque de verdad es insoportable el olor. El equipo de redacción de la tertulia también se ha desplazado a otros puntos de la isla para hacerse eco de casos como el de Don Felipe con gangrena. Necesitaban una operación urgente que llegó pocos días después de contar su historia en Mírame Televisión. A usted le gustaría que lo operaran ya, ¿no? Y olvidarse de eso lo cuanto antes y no tener que seguir con las curas. No seguir con las curas ni seguir para aquí ni para allí, no. A la calle. En este mismo programa estuvimos muy atentos a lo que pasaba con Leonor, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria que pedía al gobierno de Canarias una casa adaptada para no tener que cargar en su espalda a su hijo con una importante discapacidad. Nuestra línea editorial crítica nos ha hecho siempre perseguir la noticia allí donde la gestión de los políticos se ha puesto en entredicho. El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas. Sino emprender, en encender la luz para que la gente, para que ustedes vean cómo las cucarachas corren a ocultarse. Vamos a encender la luz y vamos a enseñar cómo las cucarachas corren a esconderse. En esta temporada la tertulia ha lanzado un pionero sistema de encuestas gracias a la complicidad de nuestros seguidores donde hemos preguntado por los años de gobierno de Paulino Rivero o sobre las elecciones del 24 de mayo. Pues para mí ni bien ni mal, o sea, un cero. Entonces lo debemos a Paulino Rivero. No había ni cama, ni almohadas, ni mantas. Creo que se podía haber hecho mucho más con Coalición Canaria, al menos yo esperaba más de ellos. Pero 11 meses dan para mucho y cuando se reúnen en un mismo plato tantos periodistas, con ideas tan opuestas, pasan estas cosas. Dime si o no, dime si ha sido objetivo con Canarias. Oye, pues no lo sabes, pero no lo sabes, porque ha sido el peor gobierno para Canarias. Te pones a hablar para que no te pregunte, pero es muy fácil. Cuando había dinero, ¿me quieres decir cómo estaba la sanidad? Pero, a ver, por favor, el gerente está responsable como el resto. No, 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 no tiene culpa, ninguna. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero no vengan de oportunistas, porque a mí eso sí que me cabrea. El oportunismo político entre este tipo de situaciones me cabrea muchísimo, porque esos vecinos lo han pasado fatal durante años, cuando ustedes gobernaban también. Que no te gusten mis argumentos, Félix, no significa que pongas en mi boca palabras que no he dicho. Yo no he hablado de que me guste Patricia Hernández. Digo que no, no he dicho eso, optimista. Déjame terminar, Félix, te ruego que me dejes terminar. Aunque para discusiones, la de Manuel Artiles con Demetrio Suárez, el entonces director general de Infraestructuras Educativas, sucedió en Teide Radio, y así la recordamos en la televisión de Tenerife. Arriba, en los altos de la Orotava, ¿qué hace un pelete del carajo? Sí, claro. Necesitan una calefacción. ¿Usted ahí puede hacer algo? Nosotros, ya lo estoy diciendo, es que usted no, usted es un transmisor de sus actuaciones, quiere usted también ser alcaldeado. Yo no estoy diciendo que nosotros... No, mire, escúcheme, Don Demetrio... No, 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 me escucho, está a mí. No, escúcheme, escúcheme. No, 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 no. A mí, Don Demetrio... Cuando hay una petición, nosotros intentamos atenderla en lo que podamos. Don Demetrio, yo soy un mero transmisor, yo soy un mero transmisor de los espectadores. Se comporta como una persona ubicada por su partido, que desde luego no sé cuál es, carente de conocimiento sobre el tema que trata. Y esto sí se lo estoy espetando yo otro. Lo demostró cuando lo miento. No creo, no creo, no creo. La protagonista, la consejera, Inés Rojas. Más de una vez hemos tenido que acudir a algún especialista para entender declaraciones como las de Inés Rojas sobre Chile y Naranjo. La consejera dijo en el Parlamento que estaba en continuo contacto con este promotor del Museo Canario para solucionar los problemas de financiación, sin tener en cuenta claro que este señor falleció en 1901 y fue Jiménez del Oso quien nos dio la explicación de lo que había pasado. Doctor Jiménez del Trozo, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de saludarle, doctor. Es un placer hablar con todos vosotros. ¿Es posible, siendo consejero del gobierno de Canarias, siendo consejero de cultura del gobierno o consejera, mantener contacto con el más allá? Pues yo creo que hay personas que tienen esa capacidad, ya tienen la enorme habilidad de hablar con otros mundos, con otros planos ignotos y con otros planos donde realmente nuestro espacio-tiempo no es paralelo. Señor Jiménez. Mira, Manolo, tú me haces el favor de irte a acostar ya, que mañana te tienes que levantar temprano. Señora. ¿Qué? ¿Usted qué hace ahí? Estoy aquí con el hombre hablando, estoy oyéndolo y te estoy oyendo a ti y viendo en mírame televisión. Y aprovechando que Ángela Mena anunciaba que no repetía como concejala en Santa Cruz, recordamos la forma correcta de colocarse una peineta. En mi caso, la verdad que no me costó 1.300 euros, creo que el bolsillo de cualquier ciudadano normal no se permite comprarse una peineta de 1.300 euros. ¿En la tuya la asumiste tú o se la pasaste a gastos de protocolo? Bueno, yo creo que es mi peineta y mi mantilla y en mi caso no me costó 1.300 euros. ¿Qué mejor que los canarios aprendemos a colocarnos la peineta? ¿No te rías? Hay que llevar la cabeza levantada, erguida, con arrogancia, con firmeza, con seguridad y con mucho cariño. Y es que los momentos para pasarlo bien no han sido pocos y a veces cuesta aguantar la risa. Nos vamos con esta otra imagen, es Tegueste. En el municipio de Tegueste se ha celebrado recientemente un concurso de postres de zanahoria. El postre ganador lo están viendo en pantalla. Y su ganadora obtuvo un lote de productos del mercado del agrícola. Tegueste, el diploma de reconocimiento, se lo entregó. ¿Busboni? El Frey Medino. El Frey Medino. Porque no es artesanía, es zanahoria. Entonces, claro, esto se lo entregó el propio alcalde, José Manuel Molina, y la concejal de desarrollo local. Decir que este es el último programa, ¿no? No, aquí te he dicho... ¿No es el último de la telepública? ¿Tenemos programa? ¿Cuándo? El miércoles, ¿no, David? Sí, sí, yo voy a venir. Gracias a toda la gente que nos sigue de forma incondicional cada semana y que hacen posible una tertulia libre y comprometida con los problemas de nuestro pueblo. El aliento de los espectadores es lo que nos permite hacer un programa con entusiasmo, un programa de servicio público y un programa que hoy apaga sus luces. Pero que vuelve después del verano con la misma fuerza de siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!